Hola, hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va con el frío? Pues a mí no tan bien, ya que ayer estuvimos como a menos un grado, estuvo fatal. Así que estoy un poco mormado, por si me escuchan raro, es por eso. Pero bueno, continuando con el video. Yo siempre quise comparar Prismacolor Escolar Antiguo con Prismacolor Junior. Y pues aquí estamos con el video, así que empecemos. Bueno, de entrada, la caja de los Veror Prismacolor es más ancha que de los Junior. Si pueden ver, está como más ancha. Y de los Junior, está como que más gordita de los lados, pero está menos ancha. Pero tienen el mismo contenido, esta es de 48 piezas y esta también. Voy a sacar un color de ambas cajas para que puedan ver las diferencias que tienen. Así que ahorita voy a sacar un color. Vamos a sacar un color. Pues cuál será bueno. Uno de estos, un pastel. Vamos a dejar la caja a un lado. Uno que sea similar a este, yo creo que sería este, Meriña. Así que vamos a ver los dos colores y sus diferencias. Como podemos ver en sí, el color sí tiene diferencias. La madera del antiguo es como que más, es diferente, pero no se ve de mala calidad. Mientras que en el Junior, la madera se ve un poco más, pues, diferente. O sea, son maderas diferentes, pero se ven de buena calidad. No son maderas corrientes. Entonces, las puntas de ambos creo que son iguales. Creo que el Junior es un poco más grueso. El rotulado del antiguo es en letras doradas y son como más redondas las letras, mientras que en el Junior las letras son plateadas y más cuadradas. Vemos que el Junior tiene nombre, por ejemplo, este sería verde jungla, mientras que el antiguo no tiene nombre, sino que tiene un número, este sería 320 y ya. Sí tienen sus diferencias un poco notables. Pero en sí es la misma marca, son colores muy buenos. Ahorita vamos a pasar a hacer pruebas con estos colores. Voy a utilizar un papel de dibujo normal. Yo de papeles no sé mucho, chicos, así que me van a disculpar. Vamos a probar el Junior. Ahora vamos a difuminarlo. Muy bien. Bueno, chicos, como vemos, los resultados son muy similares. Simplemente cambia la tonalidad. Este es un poco más oscuro que este. Este es el Junior y este es el Antiguo. Vemos que me costó un poco más trabajo difuminar en el Junior. El Antiguo se desliza más en el papel, creo que se mete más en los poros y creo que es un poco más cremoso, me atrevería a decir. Voy a hacer ahorita unas mezclas con ambos colores. Bueno, chicos, ya regresé con las pruebas correspondientes y como podemos ver, ambos se mezclaron muy bien, pero en mi opinión personal, no sé ustedes, creo que me costó menos trabajo mezclar los antiguos que los Junior. Los Antiguos creo que se mezclaron casi casi inmediatamente con la primera capa, mientras que los Junior se mezclaron como la segunda capa, pero sí se mezclaron muy bien hasta eso. Ambos hicieron tonos de verde con el típico amarillo y el típico azul. Ahora vamos a pasar a los pros y los contras de ambas presentaciones, chicos. Por cierto, chicos, se me olvidaba mencionar que los Antiguos tienen colores neón. Serían estos tres. Así que vamos a probarlos para ver si son neón. Vamos a probarlos. Ahorita vuelvo con las pruebas. Bueno, chicos, podemos ver que los neón pintan súper bonito. No te cuesta nada sacar el tono, créanme, que pintan muy bien, en mi opinión personal. La ventaja es que no te cuesta nada sacar el tono, como acabo de mencionar, y no dejan polvillo y se ven realmente neón. Ahora vamos a pasar a probar los metálicos, que también trae metálicos. Mientras que los Junior no tienen neón. Eso es un punto en contra para mí. Bueno, amigos, como podemos ver, los metálicos pintan muy metálicos y se ve muy bien el tono. Se ven muy... Estos colores son muy cremosos, muy suaves. Y no te cuesta nada sacar el tono y se ve realmente metálico. Ahora vamos a probar los metálicos de los Junior. Bueno, chicos, creo que en este punto ambos quedan empatados, ya que no les encontré muchas diferencias. Nada más el tono cambia un poco. Por ejemplo, en el dorado de los Junior se ve un poco más amarillento, mientras que en el del antiguo se ve un poco más oscuro. Pero en sí creo que son iguales. No quiero enfocar a este desgraciado. No enfoca. Ustedes me pueden dejar en los comentarios qué versión se les hace mejor. Ya sé, puede que muchos de ustedes nunca hayan conocido esta versión, pero según lo que acaban de ver en mi video, ¿cuál versión preferirían? Ahora sí, vamos a pasar a los contras y los pros de estas dos presentaciones, chicos. Así que vamos a comenzar. Algo en lo que, sinceramente, los escolares antiguos les ganan a los Junior es en precio. Recuerdo que antes estos colores por una caja de 48 te salían costando como 150 pesos, pero de antes. O sea que si todavía los hicieran, costaría casi lo mismo que esta. Y no se quedaran empates. Pero algo en el que sí le gana esta presentación a esta presentación es en cantidad de colores. Mientras que los Junior, la presentación más alta es de 48. Los escolares, Verol, la presentación más alta era de 60 colores. Yo la llegué a tener, pero ya no la tengo. Creo que tengo uno que otro color, pero ya no la tengo completa porque pues ya hace mucho. Así que en variedad de colores gana esta. Porque tiene más variedad de colores que esta porque esta tienen fosforescentes. Y creo que tiene una gama un poco más amplia que los Junior, chicos. No sé ustedes. Algo en el que los Junior salen vencedores sería en el nombre del color. Lo sé, chicos. Es algo en el que, es algo que yo me fijo mucho. Ya que se me hace muy importante que los colores traigan su nombre. Mientras que estos no lo traen. Traen creo que un código nada más. Así que en eso sale ganando los Junior. En total creo que quedan empatadas estas dos marcas. Pintan casi igual. Casi igual. Pero yo podría decir que pintan un poco mejor los Verol. Porque aquí dice Verol, chicos. Yo diría que son marcas muy buenas. Bueno, son de la misma marca, pero son colores muy buenos. Si tú llegaras a encontrar esta marca, cómprala, chico. Cómprala. Y pues, bueno, chicos. Este, ya se ha terminado este video. Muchísimas gracias. Me pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Puede que hay gente que haya conocido esta marca. Bueno, esta presentación. Y si tú conoces ambas presentaciones o no conociste esta. Dime cuál preferirías en tu opinión. Yo prefiero, sin duda alguna, me quedo con esta. Pero tú me puedes decir cuál preferirías. Y pues, bueno, chicos. Eso ha sido todo. Y nos vemos hasta la próxima.